Hola, ¿qué haces? Hola, hola Mira que ya cambian desde cachetero hasta allá, mira Tenemos una invitada más Hola, ¿qué haces? Ya la habían visto en una serie de videos Gracias, Yuli, por acompañarnos Por acompañarnos, gracias Las hazañas nos quebramos ahí, ¿verdad? Para traerla La abuela nos salió con coro, con cúme Pero han corrido, ¿verdad? Porque rapidito No, pero Una música, los temerarios Nos dijo la señora ¿Y a qué van ustedes? Eso por los andan, dijo Yo solo bajo el vidrio, mira, sí Yo bien hago el jornado Y aquí la señora Hola, hijo Sígueme No, pero lo que digo yo que se han tardado Porque ella bien ruzgada también, ¿verdad? No Es que ella quería venir Y quería visitarnos desde hace tiempo Ella quiere venir a mi hermana Ella con gusto, ¿no? Sí, claro Ah, pues sí, gracias, gracias, Yuli Entonces, por acompañarnos Los fans ¿Ya tienen fans ahí? Ya tienen Me creen también Que no la han visto Pero ahora la están viendo a través de Leitense, ¿verdad? Con la belleza de Leitense Una vueltita de Yuli Bueno, y nos hemos venido porque Porque queríamos venir a hacer un par de dinámicas aquí a la playa Y dijeron, anoche decidieron Ya parece yo cuando comencé en el canal Y andamos un bolsóncito de marica No se acuerdan De que solo aquí atrás No me bajaba ese bolsón Por nada Solo Ali estaba cuando iniciamos Ay, pues Ah, sí, verdad Ay, perdón Pero yo estaba Ah, pues nadie de ustedes sabe El de mariquita Bien, pero sabemos porque nosotros Hemos visto el video Un bolsóncito de mariquita Que no se bajaba Y se bajaba del carro Y con el bolsón Grabábamos y ella con el bolsón Y se iba a meter a la piscina Todo, allí andaba el bolsón Yo no sé qué madre andaba Pero, ¿sabes? Nunca supe lo que anduvo en ese bolsón Era chinguito por eso Su juguete Pero cuando le dieron a mí, no a vos Su juguete Sí, yo fue muerta y celebrándome, bueno Bien, pues sí Entonces, ¿verdad? Bueno, entonces, vámonos por aquí No hemos venido aquí a chulonear No hemos venido en el mar En el mar, David Esta creo que lo dice La vienen bien contenta Así me voy a hacer mi hermana La veo con mucho Es que la playa no me encanta Es que la playa no me encanta Es que la playa no me encanta Mucho feeling Sí, miren, ver la arena Nosotros siempre hemos pedido la playa Nos hace reír A mí la playa me encanta Pero solo para estar sentada No para bañar A mí la playa, la verdad es que a mí El mar me cae mal No me gusta el mar Que no la oiga Que no la oiga No me gusta la playa O la asesina La playa o el mar O el río A mí me gusta mucho A mí me gusta más Es que ya es de mi En la playa ya vive más sabrosa Yo venía a la playa a curarme el alma Cuando me sentía triste Yo siempre dejaba, ¿verdad? En el buce de la vida En el aire Van a la calle Yo disfruto más A un parquecito A curarse el alma Depende con quién andes Con alcohol, ¿verdad? Depende de mi La herida Yo también Yo también A mí la arena Yo no me gusta A mí esto de Ay, no, de llenarse A mí la arena A mí la arena me da alergia Se rima el planta Mi hermana No, o El bajo universo Si ya que ya Soy más amante de la montaña Yo también Amante de la montaña Me encanta la montaña La montaña Así es que vamos Vámonos ¿Para dónde? ¿Para dónde venimos? La cabra ¿Para dónde venís? La cabra Yo tengo un amigo Que le dicen cabra Saludos para Dani Saludos cabra Hasta el Manhattan ¿No? ¿Dónde? La arrable ¿Cómo se llama? La arrable Mavi, súbime aquí Pero en Caramaya Todo el mundo De aquí, mira Es que yo creí Que llevas al cerrar Pisa, subiste ¿Ese palo bien bonito O va? No Yo chico Me voy a caer O me va a aparecer Como que Con el final Me voy a caer No me voy a caer No me voy a caer No, no, no No me voy a caer No me voy a caer Yo me voy a caer Parate pues Yo me voy a caer ¿Qué es tu? Que bonita te ves en el palo vos. Claro. Así se ve la isa en el palo verdad? Imagínense. La que pegue pegue. Ahí va la otra a encaramarse al palo también. Yo siento que soy Simba. Sirimba. Sirimba la que te manejas hoy. Bueno pues yo soy la que representa la reimpunción. Yo quiero en segundo lugar. 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 Para que si. Este día quiero en segundo lugar. Ah pues no importa. Saludos a mi gente. Saludos a todos los que nos apoyan. Por mi. Vamos a botar de ahí. No vamos a botar de ahí. Ahí está en el culo mira. Oigan. Ay pobrecita. La de Heike. ¿Y por qué la dejaran? Está amarrado aquí. Qué fuerte. No te hagan. No te hagan. No te hagan. No te hagan. Que la suba ahí. Oigan que la suba ahí. Que la suba ahí. Que la suba. Arriba. Estaba a aplastar eh. Yo quería hacer lo de. Una rulla galleta. Arrebatado. 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 No me gustan la chulera. Y vos metido. Vuela. Vamos mi burro. Me fumo en churro. Me fumo en churro. Me fumo en churro. Vamos mi burro. Vamos mi burro. Me fumo en churro. Pero broma. Coronado. Coronado. A mí. No se nos vamos. 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 Vamos a amarrar la cámara. Don Ali. Este lugar yo lo conoce. La Raybaría. Siempre venimos a ser aquí. Divertidísima. Dinámicas. Ahora regresamos. A mi favor. Tráigame la. Aquella cosa. Que esté encima de carro. Porfa. Que me va a calentar el. Cerebro. Yo me siento ahorita como. La Miss Universo. Esa que. Miren. Miren. Ya no. Ya vieron mucho hermano. Bailón me dijo que me quitaron la música. Pero vos pierdes bajo el teléfono. Ay para tu hermano. Ya pues que te quiero. Miren. Miren. Sabor salvadoreño. Han dejado como el. La evidencia. ¿Verdad? Don Ali. Así mira. Don Ali. Así mira. Don Ali. Así mira. Ay. Gupuji. A mí la gente que toma. Así me lo estaban poniendo. No. 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 Su bolchina. Se me metió volada la boca. Me lo metió en la boca. Mira. Pa que viste? Viste. Sí. Me lo he zampado. Me lo he zampado. Díselo el zampo. Bien. Bien. Está bien. Me lo zampé. A vos. No vale. No puedo dar mi teléfono. No me cabe. Porque no lo dejaste allá. Ya. Ya atrás no. Deja, déjanlo. Miren que chuladas las playas, las costas salvadoreñas. Ahí está el puerto de Acajutra, el internacional. ¿Quién va a amarrar con ese lazo que no lo suelta? Dame el lazo, me voy a volcar. No llega hasta allá. Cualquier cosa, grábelo en algo. Me voy a volcar por su amor. Mamá, me voy a volcar por su amor. Procreo. ¿Por el amor de las historias? No por el amor. Hoy no está Milo. Hoy no está Milo. Hoy no está Milo. ¿Andas abierto la maricunera? ¿Andas abierto el círculo? No se lo hubiera dicho. Hoy no está Milo. Lamentamos decirte que no hay nadie aquí. Pues bien, te vamos a agarrar de aquí para allá. Hay que hacer leña domales. Hay que maltratar a domales. Sí, hay que apendar por amarrarlo. Lo vamos a amarrar. Y lo tiramos a la playa. Oye pues, oye Milo. Oye Milo. Oye Milo. Milo ya no va a ver este video. ¿Cómo no sale ella? ¿Cómo que no? No. Con toda mi cámara se ve ahí. Mi dinámica es de... Va. Les voy a explicar mi dinámica. Arranquiza. La dinámica es de Santa Cuerda. El que vaya perdiendo sale. Dale, dale. Dale a la partera. Dale, dale, dale. No pierdas el ritmo de la cámara. La mía es de... Si me cae de algo. Si me cae de algo. Mi dinámica es de Santa Cuerda. La mía es de enrollarse esto hasta llegar al final. La mía es de quién se meta más hondo al mar. Y la tuya. Y la tuya, Yuli. Porque vos te has invitado para hacerme que traje dinero. No sé si le ha avisado en el contrato. Si el que no trae dinero. Vamos a hacer los equipos. Pagan los equipos pues. Pidan. Pidan pues. Así pidiéndome. Ok. Ahí está. Toma. Y va a pedir. No, eh. 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 Lo, eh. Y van a pedir y dice... Yo, yo no voy a hacerlo. No, eh. ¿Para que yo le pedí yo? Sí. ¿Para que yo le pedí yo? Vaya, a la Yuli le vamos a dar el honor de que se pida. ¿Qué arma su equipo? La Yuli y la Isa. ¿Y la Isa? Ajá. ¡Qué honor! ¿Para que yo? La Yuli y la Isa. Son mujeres. ¿Qué pasa? Vos no te lo tomes tan a peli. Ya le dijo el número. Que va a ser el 18. ¡Jajaja! Vaya, denle, denle ustedes. Ustedes para allá. Vamos a estar de 1 al 6. Dale el moniferente. Espera, espera, espera. Vamos a decir otro. ¿Vos que no vas a hacer? Bien. En el orden que están va. Empezando de allá, de la derecha. Número. ¿Quién? Yuli. 3. 3. 2. 4. 4. 6. 1. 1. ¡Aaaaaaaa! Aquí vamos. Que jajaja. Vaya, de puchica. No, perdón, no es por eso. Si me puedo chulotear. Está ahí, quedaron parejos. Mira. Hoy se llama marrense el bloomer María. Marrense el bloomer. Va. Venga, pónganse un poco. Es. Puta Rosana. Don Ali, pónganse un hombre como Marvin. que de veras vamos para allá aquí vamos a hacer la primera aquí va la primera vamos a empezar en el otro mira le voló el girasol si caí que plantoso ando iba a traer el sombrerito de my love denle vuelta permiso ay la va a caer le va a caer el palo en el body anda mas bolos que ella cuida esta durito así no importa que no suelta la pacha bueno nos vamos a despedir de este no se les pide una cosa muy importante amemos a Dios sobre todas las cosas pongámoslo siempre en primer lugar disfrutemos y compartamos sus bendiciones y no miren a quien no se pierdan esta serie de videos que va a estar de éxito la julia empenga arre chichevere arre chichevere arre chichevere